...en caminado hacia la independencia y Jordi Navarro dice que no tienen los votos para la independencia. Es que nunca han podido ganar un referéndum con los votos. Ellos pretenden ganar o traer la independencia por la cocina o por default, porque el Congreso les va a decir, váyanse puertorriqueños, no queremos que ustedes ni que sean Estado ni que sean libre asociación. Y están mal, ya tenemos un mandato del pueblo, lo que nos falta es un gobierno PNP, que lo vamos a tener con Ricardo Rosario y Jennifer González, para traer un acta de admisión y ser Estado 51. Ya la gente votó por estadidad. Falú, tal como te dije en el programa, la estadidad ha tenido los votos, no la han podido traer, el Congreso va a hacer ese muro con el que van a chocar los estadistas, la independencia eventualmente va a tener los votos primero porque es la que le conviene a Puerto Rico. Hace 70 años no eran las circunstancias que hay ahora. Estamos encaminados hacia la independencia, la transición empezó y ni él ni nadie se ha dado cuenta. Hay que hablarle claro a la gente, votar por la independencia es quitarse los fondos federales, las becas PEL, los fondos del PAN, las ayudas de fondos de emergencia, entre otros beneficios, más de 26 mil millones de fondos federales que tenemos ahora. Y si estaríamos sin eso, ¿qué sería de Puerto Rico? O sea, nos morimos de la independencia. Es la realidad. Eso es la independencia, Falú, y el Congreso va a ser el que los va a aprobar a ellos erróneos. Ya tú verás. Cuando no hayan los fondos para comodores escolares, cuando no hayan los fondos para... No, no va a haber carreteras tampoco. Para hacer café. Tampoco va a haber carreteras ni carros. Para hacer café. No va a volver al caballo. Cuando no hayan fondos para... Lo que le falta decir. Para el PAN, ¿qué vamos a hacer? Ellos lo van a conseguir. Estados Unidos es un país independiente, ¿sabes, representante? ¿Ah? Que Estados Unidos es un país independiente. Queremos ser parte de la gran nación americana, ser el Estado 51 con los privilegios y beneficios que nos corresponden. O sea, ¿parte la República de Norteamérica? Claro que sí. Parece que eso no depende de ellos, depende de la República de Estados Unidos. Porque como país soberano que son, aceptan o deniegan en su unión a quien ellos quieran. Y no van a aceptar un país que no salga en inglés. Ya con un solo ejemplo basta. 50 Estados han luchado su estadidad, han tenido sus tropecios, sus altas y sus bajas, pero lo han conseguido. Ya Puerto Rico dio su primer paso. 50 Estados que hablaban inglés antes de convertirse en Estado. 50 Estados que todos eran más ricos que Puerto Rico cuando se convirtieron en Estados. 50 Estados que pidieron la estadidad unánimemente. Eso no va a pasar aquí nunca. Si de algo se nutre la nación americana es de la pluralidad de diferentes países. Y eso es... Siempre y cuando hay un muro que nos separe. Ay, por favor. Ahí está Hawái. Ahí está Alaska. Que son estados que están fuera del continente americano. Y que se han podido anexar. Porque es una cultura diferente. Así que no vengas con ese cuento a meterle miedo a la gente. Porque eso no te lo compra nadie. El miedo lo está metiendo usted con los 26 mil millones. Que no se comparan con los 60 mil millones. Que se llevan los Estados Unidos aquí todos los años. Casi el monto de la deuda pública es lo que Estados Unidos se lleva en ganancia aquí todos los años. Por favor, representante. Esto es bien sencillo. Pon un cuadro real. Se va la estadidad. Digo, se va el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando tú vas a buscar beneficios del partenamiento de la familia. O sea, que ellos quieren un país pobre. Entre otros. No vas a tenerlo. ¿Quién te lo va a dar, por favor? Ellos quieren un país donde solamente hayan cupones y fondos federales. ¿Eso es la estadidad? No. Eso es lo que nos corresponde. Al contrario. Hay que tener un riqueza aquí. Para que menos gente tenga que coger cupones. Hay que tener un riqueza aquí. Para que menos gente tenga que coger cupones. Para que menos gente tenga que coger el gobierno. Pero los populares PNP han vivido de la pobreza y de la dependencia de la gente. Eso es lo que quieren perpetuar para decir que su fórmula es la mejor. Porque van a traer más chavos para la gente pobre. Nosotros aspiramos a que haya menos gente pobre en el país. Esto es bien sencillo. Es un estado que va a ser parte de la gran nación americana. Y como contribuyente en contribuciones nos toca unos recursos económicos. Y que tenemos que aceptarlo. Eso es como parte de todo. Vamos a pagar lo mismo. No señor, vamos a pagar más. Va con otro mito de la estadidad. Y nunca lo han podido sustentar. Ustedes no han podido ser estado con un millón de votos. Ya ganamos un referendo, un plebiscito hace tres años atrás.